Luego de casi tres años sin operación de nueva cuenta, la comandancia de policía ubicada en la zona del esterito iniciará operaciones en fechas próximas, así lo asegura el comandante general de la Policía Municipal Jesús Alfonso Valenzuela Cruz. En el lugar ya se encuentran realizando obras para levantar las instalaciones, en las cuales son notorios los deterioros, como en techo, paredes y celdas. El techo en muy mal estado, ya se derribó la mayoría del techo, ya todo lo que estaba averiado, lo que ya no servía, ya se retiró. Ahorita estamos en ese procedimiento, estamos todavía viendo las posibilidades y echando números sobre todo para ver si es posible que se dé la apertura. Por lo pronto ya está un elemento ahí recibiendo reportes. Para don Juan Manuel, la apertura de la comandancia lo ve con buenos ojos, ya que dice que esa zona es muy conflictiva, donde cada fin de semana se registran diversos actos delictivos por las calles, entre ellas riñas y consumo de drogas en la vía pública. Comentó que por inseguridad tuvo que vivir en su taller mecánico para evitar robos. Pues está muy bien, dice, porque hay mucho vandalismo por aquí, mucha droga, mucho ratero. Yo por eso vivo aquí porque pido mi herramienta y los carros que tengo aquí arreglando. Para la dirección de tránsito municipal, la apertura de la comandancia se vuelve punto estratégico, ya que la cercanía con el malecón costero representa mejor actuar de elementos policíacos. Es tan necesario como en cualquier otro lugar, definitivamente. Y estratégico sí es estratégico, ya que la mayoría de los eventos todos están enfilando sobre el malecón. Todo va al malecón y por lo tanto de alguna forma sí repercute y nos apoyaría muchísimo la apertura de esa comandancia. Actualmente solo hay vigilancia por parte de elementos policíacos. Por su propia seguridad, algunos vecinos evitaron mostrar su rostro ante las cámaras, ya que más de una vez han sido víctimas de actos de robos en sus negocios y aseguran que esperan que con esta nueva comandancia bajen los actos de inseguridad. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.